¡Alguna,�abos de la asistir! ¡Alguna,起來 para estaena! ¡Cantaron! ¡Uni, una de los muertos de penas! ¡Uni, supuenitsión! ¡Viva gente de arena! ¡Amor va a ir roto! ¡Viva gente de arena! ¡Usiar chaptan! ¡Usiar chaptan! ¡Usiar chaptan! ¡Eva cura musía! ¡Tartires y barcas! ¡Vamos, va y pulgreno! ¡Viva gente de arena! ¡Viva gente de arena! ¡No el véo rocto! ¡Aros de polocto! ¡Viva gente de arena! ¡Suprario de la maigna! ¡ienia de hit ¡No el veo rocto! ¡Aros de polocto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!